La administración de la alcaldesa prista Bárbara Botello ha duplicado el gasto en difusión y propaganda de las acciones que realiza en relación a cada uno de los años del trienio de su antecesor, Ricardo Sheffield. La entrada del PRI a León significó no solo la alternancia política, sino la llegada de una época de bonanza financiera para la mayoría de los medios informativos en el municipio. Periódicos, televisoras, radiodifusoras, portales de internet y hasta tuiteros han recibido más dinero a través de contratos publicitarios firmados durante la actual gestión de botellos antibañes. Así lo refleja la información oficial obtenida por la activista José Roberto Saucedo Pimentel a través de una solicitud de información. El documento arroja que durante el 2013 la presidenta municipal destinó 39.276.000 pesos para difundir las acciones de la administración municipal. Este gasto supera en cerca de 20 millones de pesos lo erogado por el exalcalde panista Ricardo Sheffield, esto durante el último año de su mandato, 18.750.000 pesos. La televisión fue y es el medio predilecto. Bárbara Botello, a través de la Dirección General de Comunicación Social, pagó el año pasado 13.400.000 pesos para promocionar la labor de su gobierno en dos canales, Televisa y TV Azteca. El primer canal recibió contratos por 11.400.000 pesos, mientras que la televisora de la Jusco obtuvo solo dos millones. Los periódicos también se han visto beneficiados por la estrategia de comunicación implementada por el gobierno de Bárbaro Botello. En el 2013 fueron repartidos 12.700.000 pesos entre los cinco periódicos que circulan en el municipio, al igual que en el trienio anterior. El periódico AM fue el que recibió más recurso municipal para difundir lo indicado por la Dirección de Comunicación Social. El año pasado, dicho diario recibió en total 4.685.000 pesos. Esta cifra supera por aproximadamente millón y medio de pesos la cantidad máxima que recibió durante la pasada gestión, 3.212.000 pesos en el 2011. El heraldo y el sol de León son los más beneficiados después de la AM. El primero recibió por concepto de publicidad 3.380.000 pesos por 2.390.000 pesos del segundo. Incluso un tuitero ha logrado ganar 6.000 pesos mensuales por tuitear los logros de Bárbara Botello o al menos no hablar mal de ella en la red de microblogging. Se trata de Fidel Ramírez Guerra. El es corresponsal del financiero en Guanajuato. Cuenta con 9.557 seguidores y se define como cronista de procesos sociales y convencido de que el periodismo es actor de cambio. El gobierno de Botello le pagó al tuitero en el 2013 75.000 pesos durante el 2003 y en el presente año ha recibido 15.000 pesos más como pago de sus servicios brindados en enero y febrero. El gobierno priista ha abierto la cartera también para contratar publicidad con nuevos medios o revistas que no habían sido contratados en años anteriores. Para ejemplificar lo anterior están los portales GTO Viaje y Crónica Guanajuato. Ambos sitios ni siquiera son ubicados en México por Alexa, sitio que provee información sobre la cantidad de visitas que recibe un sitio web y los clasifica en un ranking. No obstante, en el 2013 el municipio pagó 183.000 pesos para publicitarse en ambos sitios. Otro caso más es la revista Q, especializada en la cobertura de eventos sociales, quien también recibió publicidad en la administración municipal por 318.000 pesos. La inversión que se realizó en el 2013 para difundir las acciones del gobierno priista representan poco más del 10% lo ha recaudado por concepto del impuesto predial ese mismo año, que fueron 358 millones de pesos. Fernando Velázquez, Zona Franca.